Unidad de 4, lección número 3 Acuérdense de ver primero el video de Grammar para poder hacer los ejercicios La página 124 y el video está en la plataforma Tenemos, vamos a ver primero, este apartado de Word of English A lot of English words have more than one meaning Can, for example, means be able to I can speak English Be possible to, can you help me? Be able to, can you go to the toilet An object that's a can of coke En el mundo del inglés, las palabras pueden tener más de un significado Can, por ejemplo, significa be able to O sea, estar disponible para ser capaz de hacer algo Por ejemplo, I can speak English, yo puedo hablar inglés Be possible to, que sea posible de hacer algo Por ejemplo, can you help me? Puedes ayudarme Be able to, que puede estar permitido para hacer algo Por ejemplo, can I go to the toilet? Puedo ir al baño Y también puede ser un objeto, an object That's a can of coke, esa es una lata de Coca-Cola Entonces vemos, true or false, nos dice Can or can't is the same for all persons Can y can't es lo mismo para todas las personas Short answer are yes I can and no I can't Use can, disperse ability, possibility and permission Entonces, de acuerdo al video que vimos en Grammar O en la página 124 Vamos a poner true or false En este ejercicio Ahora vamos a completar con Kenny Kent Escuchando el siguiente audio en el ejercicio B Audio 4.7 1. I can't dance very well, but my wife can She's a very good dancer 2. My mother can cook really well Her food is delicious 3. My best friend can't play rugby or handball He doesn't like team sports 4. I can skate, but I can't ski at all Skiing is too difficult 5. My friends can play soccer very well They play every weekend 6. Can you do any martial arts? No, I can't Muy bien, luego de completar nos vamos al siguiente Que nos dice Modify the sentences in B to make them true for you Vamos a modificar las oraciones aquí Para hacer lo más real posible para cada uno de nosotros Por ejemplo I can't dance very well No puedo bailar muy bien Si esto es cierto, dejamos así Si no es cierto, cambiamos Kent por Kent Entonces lo mismo haremos con los demás Vamos al siguiente ejercicio Ejercicio donde vamos a ver un video ¡Gracias! 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 6, Obama dice, yes we can si, nosotros podemos, in his opinion, what can we do en su opinión, que podemos hacer nosotros, what's the video and check the items to make mention, entonces, una vez vimos el video, vamos a chequear los ítems que mencionó tenemos los ítems, a voice, a room an appointment, marcamos todo lo que escuchamos que él dijo en el siguiente ejercicio que es para hacerlo durante la clase sincrónica, dice repute the speech, follow the model, can you remember the last sentence el siguiente ejercicio dice, make it personal, complete with can and can, first compare entonces, esto vamos a completar y luego también hacerlo durante la clase sincrónica vamos a completarlo con can y can, por ejemplo one person can change the world, or one person can't change the world por ejemplo, acá nos dice for me, number one is true for example, a person like Mark Zuckerberg can change the world vamos a completar el siguiente ejercicio vocabulary clothes vamos a escuchar un audio de presentación de las tendencias de moda audio 4.9 audio 4.9 our first model is Justin he's wearing a green t-shirt orange shorts gray sneakers and beige socks ready for the gym or the park and here comes Sheila she's wearing a brown blouse a golden coat a pink skirt and blue boots lots of colors on Sheila next we have Dylan in a blue suit nice blue pants to add more color Dylan Dylan is wearing a purple shirt and a white tie blue shoes finalize the formal look formal and modern that's Dylan finally here comes Marissa Marissa is a picture of summer she's wearing a yellow dress and she guarantees glamour wearing a silver belt and black sandals she's ready for the night now please welcome the man the one and only Jockobelli Klein Karen muy bien una vez que escuchamos el audio entonces vamos a hacer los siguientes ejercicios dice match one to six to the clothes items then listen again check in the circle if a stressed bubble sound if the clothes color are similar or if they aren't okay tenemos S para similar y NS para not similar pero antes tenemos que parear los items de la ropa por ejemplo acá tenemos dice el primero a silver belt silver belt un cinto que es plateado es el número seis entonces escribimos acá número seis bueno acá entonces está NS non similar porque porque solamente porque el acento está solamente en el color y no en la ropa por ejemplo tenemos el siguiente dice black sandals que son sandalias negras a ver number eight acá por ejemplo es vamos a marcar con la S porque el acento está en la la vestimenta en este caso está en la sandal vamos a ver otro más green t-shirt la remera color vamos a ver otro blue pants pantalones azules acá está número cuatro esto por ejemplo ninguno de los dos tiene acento entonces no marcamos nada entonces encerrar en círculo cuando el acento está está marcado en la n-s que debe ser el acento de el color y si está el acento está marcado por ejemplo en la ropa entonces marcamos s ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio acuerden lo primero y lo más importante es parear los números que tenemos aquí con el espacio en blanco vamos al siguiente ejercicio estos tres ejercicios son para hacer durante la clase sincrónica entonces vamos a ver este apartado de common mistake que nos dice ella siempre usa una camisa verde y pantalones gris grises para ir a la escuela he's wearing a suit él está usando un traje she has two pairs of jeans ella tiene dos pares de jeans bueno ¿cuáles son los errores acá? que acá se agrega a a pants es el primer error entonces ¿por qué no agregamos a? porque pants es plural pantalones pantalones grises los pantalones son dos porque tenemos dos piernas he's wearing a suit él está usando un traje cuando vamos a utilizar la palabra usar tenemos que atender que en la vestimenta no se usa using o sea literalmente no usamos using usamos wearing porque wearing significa vestir entonces using no se usa en vestimentas el siguiente she has two pairs of jeans ella tiene un par de jeans acá nuevamente es plural porque el jeans también igual que pantalón son para dos piernas de acuerdo entonces a eso se utiliza la pluralidad la revival y p alt 이건 color hay y e y y